Buenas a todos, al fin he podido confirmar esta consulta, ¿en qué tipo de moneda va a pagar Facebook por la monetización? La respuesta, solo va a pagar en dólares, esto me lo ha confirmado el mismo personal de Facebook, es decir si estás monetizando tu página o vídeos en Facebook, el pago que ellos emitirán será solo en dólares, por ello, recomiendan tener una cuenta bancaria que acepte esta moneda. Aquí una observación, si tu cuenta bancaria no es en dólares, es en otra moneda, no quiere decir que Facebook no pueda pagarte, en la mayoría de casos, el banco hará una conversión de moneda, voy a poner un ejemplo, si mi cuenta está en soles, que es la moneda de mi país, y Facebook me paga en dólares, el mismo banco recibirá ese dinero y lo convertirá en soles, y ese monto es el que depositará en mi cuenta. Pero, no lo recomiendo, esto, porque el banco aplica su propia taza de cambio, que es en casi todos los casos a su conveniencia, en esa conversión puedes perder desde centavos hasta una buena cantidad de dinero si es que el monto es grande, por ello, recomendaría tener la cuenta en dólares para no perder nada del dinero, si lo comparo, esto no ocurre en Google Adsense, porque ellos mismos conversionan la moneda, y pagan en la misma moneda del país de sus beneficiarios. Y recuerda, el pago mínimo en Facebook, es de 100 dólares americanos, dejo un link donde hablo de todo esto, días de pago, formas de pago, etc, de mi parte no puedo decir mucho más, porque no estoy monetizando, así que muy atentos a estos métodos de pago de Facebook, que para la plataforma esto también es nuevo, y puede haber uno que otro detalle, que no sepamos. Bien, eso es todo, muchas gracias por la visita, de seguro encontrarás más vídeos interesantes para tu negocio.